Y claro que duele, ¿no? Vaya si duele. Perder de esta manera una posibilidad que tenía tan buena el Málaga. La verdad que lo del ingeniero Pellegrini es maravilloso y espectacular, ¿no? Estuvo a punto de alcanzar su propio récord. Claro, de llegar a una semifinal, con un equipo debutante, con el Málaga. Bueno, pero igual el Málaga lo vivía de una manera especial, ¿no? Muy especial. El minuto a minuto era una peña en Málaga. Vamos a verlo. Era una peña como vivió el partido. Observen. ¡Gracias! 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 Si, 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 ahora me va a venir, si se podía y dale lo que iba. Ah, que bien estaba, ¿no? Pero ahora lo que viene. Claro, faltaba lo que viene. Mira, mira, lo faltaba. Y ahora... No lo pueden creer. No lo pueden creer. Pero fíjate cómo recibieron al equipo cuando llegó la madrugada, porque se volvió el reconocimiento de la gente, esperando el equipo del ingeniero Pelegrini, miren. La verdad, un recibimiento espectacular, ¿no?